muy buenas caza logro caza trofeo qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver otros jueguecidos de dolores entertainment que muchísimas gracias por facilitarme un código y por hacer posible este vídeo vamos a ver alterity experience es un platino bueno en este caso son dos porque creo que hay versión play 4 y versión play 5 y hay varios y hay varios stock y vamos a ver también los mil es un platino y unos miles de 45 minutos aproximadamente tenéis que hacer básicamente lo que hago yo en el vídeo vale pero tener cuidado porque el objeto que está dentro de una habitación no tiene por qué estar en la misma ubicación en la que yo la encuentro vale puede estar en cualquier otra parte de la habitación pero sí o sí está dentro de esa habitación vale es muy importante que os dejéis matar también una vez y que hagáis todo igual 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 que yo lo hago en el vídeo os voy a dejar por aquí el vídeo y que lo disfrutéis si os gusta darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos y ahora disfruta del vídeo así con cómo se hace la habitación la habitación en el vídeo se cerrar abierta 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 No idea what it can be. Damn. She forgot her phone again. What? What the hell? I'm out. Despite the birth of the kids, Betty managed to become a super vet. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que? Debo que me desecho de entrar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Leave me alone. 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 I must stop it from entering. Leave me alone. Leave me alone. Leave me alone. What do you want from me? Leave me alone. 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 No, no, no. Are you kidding? I've got to bring the power back. I will never call that electrician again. No, no. 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 Who changed the elevator code? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. When all this mess is over, we'll go hiking with the kids. ¡Suscríbete! 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 Son, ¿por qué es la key de tu caja de tu caja aquí? Son, ¿por qué es la key de tu caja? Son, ¿por qué es la key de tu caja de tu caja? Son, ¿por qué es la key de tu caja? Son, ¿por qué es la key de tu caja? Son, ¿por qué es la key de tu caja? Son, ¿por qué es la key de tu caja? Son, ¿por qué? Son, ¿por qué es la key de tu caja? Son, ¿por qué es la key de tu caja? Son, ¿por qué es la key de tu caja? Son, ¿por qué es la key de tu caja? Son, ¿por qué es la key de tu caja? No, 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 no. No, no, no. Not again! Shit! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Leave me alone! The phone network is back? Oh, not what's really dead. Where does this mist come from? Leave me alone! The phone network is back? Oh, not what's really dead. Oh, not what's really dead. Where does this mist come from? Oh, not what's really dead. Oh, not what's really dead. Oh, not what's really dead. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo